Hola pequeños Spice, veníos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Vamos a estar hablando, como no, de Ousmane Dembélé, es el culebrón, porque en Barcelona señores, en Barcelona, somos siempre mejores que el Real Madrid El Real Madrid tenían el culebrón del verano con Mbappé y nosotros hemos dicho, con un par vamos a robarles el show Y vamos a montar nosotros nuestro propio culebrón y vamos a hacerlo mucho más entretenido, mucho más divertido, mucho más comentable Que haya informaciones todo el puto rato y que sea un despelote padre, pues esto es el caso Ousmane Dembélé Y el Barça, nuevamente, que como no puede vivir tranquilo, rompiendo el mercado de verano con un culebrón Que ahora mismo está en un momento importante, porque seguramente Ousmane Dembélé en los próximos 3-4 días acabará siendo jugador del PSG Os voy a contar un poquito las últimas novedades de este caso, que me he enterado esta mañana escuchando la radio Y dando informaciones en diferentes medios que hablaban de un poquito cómo está el tema cláusula Porque ya sabréis a estas alturas varias cosas que ayer estaban en duda Una, si Ousmane Dembélé iba a viajar a Las Vegas con el equipo Marcar casilla de que sí, check Ousmane Dembélé se subió al avión, el viaje del Barça a Las Vegas fue más largo de lo esperado Porque tuvieron una tormenta de arena en Las Vegas, que sabéis que está en el desierto Y el avión se tuvo que retrasar 3 horas de un vuelo que ya se había retrasado otras 4-5 horas Por el tema de Ousmane Dembélé Era un vuelo que tenía que salir a las 11, se reprogramó para las 4 Y al final no sé, salió a las... no sé qué horas, coño, salió, pero salió más tarde Bueno, no sé, es igual, llegó a las 9 de la noche hora de Las Vegas Cuando tenía que haber llegado inicialmente a las 4 hora de Las Vegas O sea, que tuvo un retraso total de 5 horas Los jugadores tuvieron que estar en el avión metidos 3 horas esperando el despegue del avión Justamente porque no les daban permiso por el tema de la tormenta de arena en la ciudad del Pecado La ciudad pecaminosa Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Por cierto, que el Barça se está hospedando en el Hotel Palms Te voy a contar que yo he estado en Las Vegas 3 o 4 veces Y sí, vuestro amigo Spire ha viajado mucho, ¿qué queréis que os diga? O sea, soy un tío... soy un viajero, un viajero Que por cierto, os voy a contar varias anécdotas y sigo con la historia Ya sé que a algunos nos gustan, a otros sí Pero a mí me gusta contarlas Cuando yo era jovencito, con 19 años, salía con una chica Y su madre tenía un novio que era astrólogo Y me tiró una carta astral y me dijo Tú vas a viajar mucho de mayor Coño, el tío la clavó el cabrón, ¿eh? El tío la clavó Me dijo, tienes el signo de no sé qué polla Con Neptuno, con no sé qué, nada, en ascendencia No sé qué polla Esto indica que eres un viajero y vas a estar viajando mucho en tu vida Bueno, se quedan en el Hotel Palms Anécdota, una vez que estuve en Las Vegas Yo me quedé en el Hotel Palms Anécdota, hay una discoteca en el último piso Anécdota Que no sé cómo coño entré Porque había una fiesta En Las Vegas siempre hay fiestas, evidentemente Había un fiestaco de cojones Había una cola para entrar y subir en los ascensores Al piso de arriba Que te cagas No tenías preferencia por ser huésped en esa fiesta No sé quién coño me coló Pero me coló alguien Ahora no recuerdo quién A mí y a mi amigo Iba con un amigo Nos colaron No sé quién Nos dijo por aquí Venir por aquí Plim plum plum Nos subieron un ascensor Pam A la discoteca Una discoteca de la hostia En el último piso Bueno, una pasada Pues el Barça está quedando en el Hotel Palms Lo conozco bien Lo conozco bien Lo que pasa es que no os voy a contar Todo lo que pasa en Las Vegas Porque lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas, amigo mío Se queda en Las Vegas Hay mucha guarrería en Las Vegas ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues vamos a hablar Lo que pasa es que yo soy un tío que se porta bien Cuidado Bueno, vamos a hablar de... Ya no te conto nada más Vamos a hablar del caso de Dembélé Porque Dembélé viajó a Las Vegas A la ciudad del pecado Donde se va a producir el pecado máximo Y también os tengo que contar Que ayer evidentemente No se abonó La cláusula de rescisión Pero cuidado Cuidado que tiene truco No se abona la cláusula de rescisión No implica No implica Que el Bar al Barça Pueda sacar 100 millones por Dembélé Y os cuento Ha salido una información del equipo Que dice que potencialmente Dembélé Tiene un acuerdo con el Barça Por el cual Si notificaba por carta X días antes De terminar el contrato Y el terminar esta cláusula de 50 millones Esa cláusula se mantenía a nivel privado Para un traspaso Es decir Que al haber notificado Dembélé por carta al Barça Que se quería marchar Aunque la cláusula de rescisión Que está en la liga Ha subido a 100 Ellos tienen en su contrato privado Un acuerdo por el cual Mediante este aviso El Barça tiene 5 días Para Para negociar con el PSG Si no llega a un acuerdo Con 50 millones Dembélé Vuelve a quedar liberado O sea Para que lo tengáis claro Que existe esta Parece que existe esta cláusula Por eso Porque si no dirías Y esto lo pensábamos todos Y yo hice ayer la broma Le dices a Dembélé Que sí, que sí, que vas a negociar Pasa la fecha Son 100 Ah, lo siento, son 100 En realidad piensas Tan gilipollas no son Ni el PSG Ni Shishoko Ni el propio Dembélé Claro, tenían unas en la manga Que es que en el contrato de Dembélé No está solo el tema De la cláusula de rescisión Con la liga Sino que tienen un contrato privado En una cláusula En su contrato Por el cual Si Dembélé notificaba por carta Su intención de salir Entonces Esa cláusula Aunque no esté en la liga Si está en la cláusula del contrato Por la cual El jugador mantiene Esos 50 millones De salida Y lo puede ejecutar En cualquier momento Evidentemente Dembélé ya ha dicho Que Barça y PSG Tienen que negociar Y eso podría Hacer que quizá Igual el traspaso Sea 55 millones 60 pero quizá pagado En dos plazos Se están viendo a ver Exactamente Las diferentes Fórmulas Para acabar De llevar a cabo El traspaso En cualquier caso La situación está Totalmente hecha Y terminada Dembélé Va a irse al PSG Va a haber Entente Que se dice Entre los dos clubs Y Dembélé se va Como jugador ¿Por qué se va? Bueno, porque En el club del PSG Le están ofreciendo Un salario De 20 millones de euros Algo que el Barça Ni de cerca Podría igualar Porque creo que son 20 millones de euros Limpios Es decir Que al PSG Le va a costar 40 Aunque bueno No conozco la fiscalía francesa Pero debe ser parecida A la española Seguramente le costará El doble Y además Le firma un contrato De nada más y nada menos Que 5 años Le tiene 25 Le blinda Ya pues sabe Que en los próximos 5 años Va a ganar 100 millones de euros Que es un pastizal El Barça No se podía acercar A esas cifras Y por lo tanto El jugador ha decidido Que era el momento De mirar Por el bien De su familia El suyo Y de su hijo Que creo que tiene un hijo Una hija No sé En el plano económico Y no hay más vuelta de hoja Y creo que simplemente Bueno pues como decía J. Jordi ayer En el chiringuito Que se vaya O no sé dónde Que se vaya a París Que le vaya bonito Y que gane muchas Champions Como ha ganado aquí O sea que le dé al PSG Muchas Champions Porque yo es que creo Que Dembélé Bueno Le va a pasar Como le ha pasado a Neymar Como le ha pasado a Messi Como le ha pasado a Sergio Ramos Como le ha pasado a muchos jugadores Que se van al PSG A ganar pasta Pero no me digáis por qué A los 10 minutos De estar allí Están hasta la polla De estar en París Y se quieren pirar Y no quieren saber Absolutamente nada Ni Messi Ni nadie 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 se quiere quedar Neymar duró La alegría le duró Una semana La semana estaba aquí en Barcelona Suplicando volver Y cada temporada Suplicando volver Y volver Y volver Entonces claro Al final ya digo Yo ya digo que el tema Que el dinero da la felicidad Hasta cierto punto Y hasta cierto punto Cuando ya tienes Mira Es que esto es Lo he explicado más de una vez Los economistas En inglés Hay una cosa que le llaman El utility El utility es como La satisfacción O el grado de satisfacción Que algo te da Entonces te lo explican En términos muy sencillos Que te dicen A ver Si tú estás En un desierto Y Y te estás muriendo de sed Y aparece una garrafa De 5 litros de agua Y te dicen No pero tienes que pagar Y tienes mucho dinero En el banco De repente Esa garrafa de agua Que solo vale 5 euros En el super O 4 o 3 euros y medio No sé cuánto Depende No sé cuánto valen Estás dispuesto a pagar Igual 1000 euros Si tienes mucho dinero Igual medio millón de euros Estás en el desierto A punto de morirte Y necesitas esa garrafa Sí o sí Y tienes 300 millones En el banco Igual das 100 millones En el banco Por esa garrafa de agua Claro Entonces dices ¿Por qué? Porque el utility Que te da En ese momento Que te estás muriendo Ese agua Que habitualmente No vale nada O vale poco En ese momento Para ti vale mucho Ahí está la relatividad Del utility De cada persona ¿Qué pasa Cuando tienes mucha Mucha agua? Imagínate que vas Por el desierto Pero vas En una especie De autobús Con aire acondicionado Con un montón De neveras Con bebidas Y vas De puta madre Y apareces Y en medio del desierto Hay un tío Con una garrafa de agua A la venta Ni te paras Ni te paras ¿Qué te pasa Cuando tienes mucho dinero? Que el extra millón Si ganas 10 millones Te dan 11 Te das cuenta Que todo lo que querían Que todo lo que querían tener Ya lo tienen Y les sobra Mucho más Entonces el dinero extra No lo palpan Simplemente es un número Electrónico En su teléfono móvil En su cuenta bancaria En su banca online Ven ahí que hay más dinerico Pero dices Y ese más dinerico Realmente ¿Qué más me da? Nada Porque ya tengo el Ferrari Ya tengo el Lamborghini Ya tengo el casoplón Ya voy con el reloj Que me gusta Ya tengo la ropa Que me gusta Mi mujer no sé qué Y me sobra Y encima me sobra Para comprar esto Todo esto que tengo Tres veces Ah, ahora puedo comprarlo Cinco veces Claro, pero no lo vas a comprar Cinco veces Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es la felicidad En ese dinero extra? Cero ¿Cuál es la infelicidad De irte a un sitio Donde no es relevante Donde deportivamente hablando No te lo pasas bien Donde quizá la afición Es un poco malcarada Donde, claro Entonces ya empiezan Otros factores Se han descojonado Que no vienen compensados Por ese extra millón O por esos extra millón Que en realidad Repito A nivel tuyo Del día a día No te aportan nada A mí una vez una persona Cuando yo era muy pobre Yo estaba en Miami Y era muy pobre, tíos Y no me da ninguna vergüenza Decirlo Yo era muy pobre Y cuando digo muy pobre Estoy hablando de una persona Que Que iba con un coche Sin aire acondicionado Que de Miami Te puedes imaginar Lo que era Las ventanillas bajadas Obviamente Y aún así Era un horno Y que cuando lo pude Más o menos reparar Me empezó a gotear Y me encharcaba completamente El asiento del pasajero Y mi Mary Jane Tenía que ir con las piernas Subidas para arriba Porque si no Bueno Acababa chorreada Los pies Se le mojaran completamente Y no podía repararlo No tenía pasta Porque yo tenía que mirar Hasta el último centavo Para llevar al final de mes Tenía que Incluso calcular No correr mucho Con el coche Para no A pesar de que el coche No corría mucho Pero controlar muy bien El gasto En mi conducción Para no incurrir En gastos de gasolina Excesivos Para intentar minimizar El gasto de gasolina ¿Por qué digo esto? Porque Entiendo Entiendo La importancia del dinero Entiendo He tenido dinero Y he tenido no dinero He sido pobre Y he sido De clase media alta Cuando era jovencito Con mi padre Cuando murió mi padre Cambió todo Y ahora soy un tío De clase media Acomodado O sea que un poco He pasado por los Diferentes estados El dinero El dinero es Es muy puta Tíos Es muy puta Porque te hace creer Que lo necesitas A saco Y a tope Pero al final Como me dijo este amigo mío Cuando yo estaba en Miami Y era muy pobre Y conocí a un tío Que se convirtió Un poquito en mi padrino Pero mi padrino Solo intelectual No que me ayudara Con dinero ni con nada Era un tío Que tenía una casa Con piscina Un cochazo Era un tío Que le iba bien Luego le fue mal Pero le iba muy bien En aquel momento Y me dijo Tío Me llevó a su casa Y me enseñó su armario Y estaba lleno de ropa Tíos Y me dice Tío Me dice ¿Sabes cuántas camisas ¿Cuántas camisas Me puedo poner a la vez? Dije una ¿Cuántos días Tiene en la semana? Siete Tengo Veinticinco camisas Es absurdo Necesito siete No veinticinco ¿Cuántos coches Puedes conducir a la vez? Bueno Me empezó a pegar un rollo Tío Me caló Me caló Y compré el discurso Lo compré Y que lo sigo manteniendo Al día de hoy ¿Para qué necesitas dinero? Para cosas que no necesitas ¿Para qué necesitas obsesionarte Con el dinero? Para cosas que realmente No necesitas Para cosas que realmente No te dan felicidad O te dan una felicidad Muy efímera Y no digo Que no tengas que aspirar A tener dinero No está mal aspirar Hay mucha gente Que aspira a tener dinero Está bien Las aspiraciones son buenísimas Los objetivos Son buenísimos Da igual cuál sea el objetivo Mientras tengas objetivos en la vida Es bueno Tu objetivo es ganar dinero Cojonudo Pero que sepas Que el objetivo de ganar dinero Para bien o para mal Lo digo para bien Porque siempre tendrás el objetivo Para mal es que es un objetivo Que nunca se cumple Los que sois Apasionados del dinero Nunca tendréis suficiente Pero os daréis cuenta Que sumar 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 Al principio Os dará mucha felicidad Y llegado a un punto No dará ningún tipo de felicidad Por eso hay que ser muy cuidadoso En tus elecciones de vida Porque Si planteas todo En términos monetarios Te pierdes Todas aquellas cosas Intangibles Que tienen la vida Que dan más felicidad Y que por algún motivo No enseñamos a la gente A perseguirlas Les enseñamos a perseguir El dinero Bueno Pues ahí está Dembélé Persiguiendo el dinero ¿Está mal? No No está mal Lo veremos Lo veremos Veremos el nivel de felicidad Que tiene cuando Cuando Este viviendo en París Y cuando este jugando para el PSG Eso determinará Ya veréis como eso determinará Por eso Messi se ha ido a Miami No era feliz en París A pesar del dinero Por eso Neymar quería volver A pesar del dinero Y por eso muchos jugadores Se quieren ir de París A pesar del dinero Porque hay otros factores Como la relevancia deportiva Y esto le va a pasar a muchos De los jugadores Que se han ido a Arabia Saudí Que se van a encontrar Que la relevancia deportiva También les importa Porque el ser humano Tiene ego Y una vez que el dinero Ya te ha satisfecho La parte del ego Del estatus Lo otro Quieres tener un estatus De tus semejantes Quieres que el mundo del fútbol Te respete Pero en Arabia Saudí Quieres que el mundo del fútbol Aficionados Y tus compañeros Te respeten Compañeros y Compañeros de profesión Pero claro No te van a respetar mucho En Arabia Saudí Bueno señores No me filosofo más Porque si no Esto ya es para el Spider desatado Que es el otro canal secundario Tenéis el link en la descripción Pero Dembélé Está persiguiendo el dinero No está mal Pero veremos Si ese dinero Le proporciona Ese extra de felicidad Que uno debería estar Aspirando a buscar En sus acciones Que es Bueno Ya que tengo el dinero Me puedo permitir Buscar la felicidad Esto es lo que muchos jugadores No entienden Tienes ya el dinero Permítete ser feliz Hijo mío No pienses que se te va a acabar el dinero Usa el dinero con cabeza Y permítete ser feliz Porque ya tienes tu vida resuelta En esa parte Te puedes permitir algo Que mucha gente No se puede permitir Que es elegir En base a parámetros De felicidad No monetarios Tío Alguien se lo tendría Que enseñar a la gente A los futbolistas sobre todo Porque si no Fíjate Neymar Neymar sería menos rico Si hubiese quedado en el Barça Hubiese sido más feliz Pero Ese Esa menos riqueza No le habría afectado Para nada En su estatus económico Habría seguido teniendo Una vida de lujos Y una vida de Caprichos Y una vida Confortable Cómoda Y de todo Pero optó Por No tener límite Con la ambición monetaria Es un problema Para mí es un problema Es un problema porque Justamente Yo no me lo podría permitir A mí si mañana me pagan El doble en otra empresa Me tengo que ir Porque hombre El doble ni siquiera Tendré que seguir pagando Mi hipoteca Y las letras de mi coche Y tal Pero claro Iré mucho más aholgado Ahora Lo que no voy a hacer Es que me digan Te pagamos cuatro veces más Para que te vayas a Irán Por ejemplo O Afganistán a trabajar No iré Me iré Prefiero quedarme como estoy Aquí donde estoy Es así Es así No pero ganarás cinco veces más En tres años ganas No no me da igual Me da igual Yo no voy a tirar Tres años de mi vida En un sitio donde no soy feliz Señores Y he puesto otros ejemplos Por ser extremo Bueno señores Lo voy a dejar aquí Tío es que esto es un rollo Ya nos vemos en el próximo vídeo Vuestro amigo vecino de Spidercule Chao Suscribete Suscribete Yo soy Spidercule Yo soy Spidercule Suscribete Suscribete Yo soy Spidercule ¡Suscríbete al canal!